Vamos a empezar con un ketchup de pimientos del piquillo. Realmente una receta extremadamente fácil que se puede mejorar de muchísimas maneras. Ahora diremos cómo se puede mejorar, pero esto es la base. La base que lo único que tienes que hacer es triturar. Un litro de vinagre, unos 500 gramos de pimientos de piquillo, que podemos hacerlos nosotros o podemos comprarlos directamente en conserva. Un 3% de sal, en este caso serán unos 35 gramos, y unos 250 gramos de azúcar. Ponemos este azúcar, ponemos la sal y vamos a ir poniendo estos pimientos directamente. Y ahora simplemente trituramos. Una vez bien triturado podemos ver la textura, que realmente nos va a quedar bastante líquida, no tiene esa textura salsa. ¿Cómo lo podemos mejorar? Hay dos opciones. Una sería directamente coger esto y reducirlo. Poco a poco que se fuera concentrando toda la parte del sólido y que ese líquido se fuera evaporando, de tal manera que cada vez tendríamos menos agua y de tal manera que eso también ayudaría a conservar. O la otra, simplemente sería poner un espesante. ¿Cómo? Chantana, hay mil tipos de posibles espesantes que nos pueden ayudar bien. Este tipo de salsa la podemos conservar durante un largo periodo de tiempo, más de un año, segurisísimo. ¿Cómo? ¿Cómo?